Grupo Cero Televisión Después de cumplir 70, la gente me convenció Que ya estaba un poco viejo Y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor Y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor Me daban de comer verdura fresca La carne estaba prohibida como en la religión Olvidarás los postres, dijo el cardiólogo Y yo casi llorando le dije adiós Camino de mi casa tuve miedo de mí Amor solo sentía donde había comida Amor solo sentía donde había comida Mi sexo nadie habló, ni el médico, ni mi familia Porque los pobres creían que a mi edad el sexo había Y para liberarme de tanta crueldad Comencé por comer dulce leche Y así pude llegar a los setenta y cinco Tomo vino, fumo hierba Y hago el amor si me dejan Tomo vino, fumo hierba Y hago el amor si me dejan Tomo vino, fumo hierba Y hago el amor si me dejan Cuando digo la verdad No tengo tanto éxito Espero triunfar, triunfo siempre Pero mucho más y miento Espero triunfar, triunfo siempre Pero mucho más y miento Y así mentira, mentira Voy viviendo mi presente Y así mentira, mentira Voy labrando un porvenir Y así mentira, mentira Voy labrando un porvenir Y los besos que consigo Cuando sigo una mentira Tienen siempre más pasión Que los besos verdaderos Tienen siempre más pasión Que los besos verdaderos Y si hablo del dinero Que me pagan, no consigo La verdad siempre me quita La mentira me da siempre La verdad siempre me quita La mentira me da siempre Se dice que los niños Si mienten por vez primera Ha alcanzado, se dice El pensamiento simbólico Ha alcanzado, se dice El pensamiento simbólico Y cuando los adultos Son siempre tan verdaderos Vivir, viven en la tierra Pero muy lejos del mundo Vivir, viven en la tierra Pero muy lejos del mundo Cuando digo la verdad Muchas gracias Bienvenidos a todos y a todas En este Teatrío Grupo Cero Donde retomamos En toda la temporada Y vamos a seguir este año Un año más Cantando las letras Del poeta Miguel Oscar Menaza Salud y bienvenidos a todos Podemos compartir en nuestras redes El concierto A ver si lo encontramos Porque a veces no se encuentra la primera Vamos a compartir Si llegamos a un millón de espectadores Nos dan un premio Muy bien Colabore, colabore que nos lo den el premio Por un millón de euros No, un millón de espectadores Nos dan un premio No me han dicho que Un euro Un euro cada uno Así que Vamos a ver Tengo destinos y tengo soledades Es el tiempo Las caricias de la noche El abra la sonrisa de los tiempos El silencio de la noche Los sueños El áncórica se relata A los huertos A mi padre enloquecido de amor solitario Sin nada grande que dejara a nadie grande Porque todo lo grande estaba en su niñez A las orquestas A las orquestas celeras de la tarde Ese bando me han tocado solo por mí Al medio día bajo el sol de Pompeya A rabarero compa Tango inolvidable Por eso siempre pienso en volver La lejanía La lejanía cada vez más Lejanía Nadie vuelve de su propia vuelta Nadie retorna de su propio retorno Nadie muere exactamente en vano Mañana volveré Y eso no ocurrió nunca Dejamos de llegar Y eso fue para siempre Para siempre Mañana volveré Y eso no ocurrió nunca Dejamos de llegar Y eso fue para siempre Para siempre Tengo destinos y tengo soberanos ¡Bravo! Muchas gracias Vamos a ver Mujer cruzaría sus piernas frente a mí Para mirarme sentirse mía Cansarse en mi cansancio ¿Quién concluiría su gesto Para amarme En ese peracito que soy De ser y de no ser fiel? Porque todos nos encontramos Algún día Y nos miramos en la muchacha quieta En los caminos cortos Pero luego Pero luego es tan difícil Dormirse Sin el humo del cigarrillo Amigo Ardiéndonos los ojos ¿Quién podría amarme En ese peracito que soy? Que ya se han ido Que ya se han ido Tu luz Y la apretada Endija de mi alma Cada vez Cada vez más pequeña Cada vez más cerrada Que ya se han ido Que ya se han ido Que ya se han ido Mujer Mujer Bajo los cielos En silencio Entre el crepúsculo Mi cuerpo Paloma salvaje Cruzando el espacio De tu voz Mujer Mujer Bendime azucarada Centro En el amor Por ti La residencia De mi canto Quiero verme Verecias Salvajemente Atravesada Por tu canto Mujer Mujer Bendime azucarada Centro En el amor Por ti La residencia De mi canto Y desde entonces No dejo De gozar De gozar De gozar De gozar Primitivo Imposible Salvaje Centro Centro En el amor Por ti La residencia De mi canto Mujer Bendime azucarada Centro En el amor Por ti La residencia De mi canto Un amor De gozar De gozar De gozar Aplausos Atleta de mí mismo, corporal hasta con mis palabras, amé tanta belleza y te salvé. Comienzo por producir mis deseos, amplias lunas mojadas por las certeras lluvias del verano. Verano aquel, no me sangran tetas y turno, me hice tu nombre oculto entre las piedras. Verano, zafiro, esmeraldas enronquecidas, por la falta de amor rodeaban tu cuerpo. Era hermoso ver como moría entre la blanca espuma de tu rabia. Atleta de mí mismo, corporal hasta con mis palabras, amé tanta belleza y te salvé. Atleta de mí mismo, corporal hasta con mis palabras, amé tanta belleza y te salvé. Te salvé. Atleta de mí mismo, corporal hasta con mis palabras. Esta vez soy el indio que no hará la guerra, esta vez soy el indio que no someterán. Esta vez soy el indio que habla las palabras, esta vez soy el indio que se libera en versún. No veis que ya no quedan puñales en mis ojos, ni lanzas a caballo corriendo hacia la muerte. No veis que ya no quedan puñales. No veis que Cristo ha caído de los andes, que ya no quedan en mis ojos plegarias. No veis que ya no quedan puñales. No veis que ya no quedan puñales. No veis que ya no quedan puñales. No veis que ya no quedan puñales en mis ojos, ni lanzas a caballo corriendo hacia la muerte. No veis que ya no quedan puñales en mis ojos, ni lanzas a caballo corriendo hacia la muerte. No veis que ya no quedan puñales en mis ojos plegarias. Soy el indio poeta, esa civilización imposible. Soy el indio poeta, esa civilización imposible. Soy el indio poeta, esa civilización imposible. No por eso. ¿Qué pasó? ¡Wow! ¿Cómo son los gritos de guerra de los hijos? En plena noche ella sigue siendo mi luz Y descansar me parece absurdo en su presencia Ella produce luz cuando vibra su cuerpo Cuando su cuerpo tiembla de volcanes perdidos De volcanes abiertos cual bestia enterida Escopiando y llorando calientes, tempestades de silencio Abro los ojos para verla temblar Y ella me enseñe con su luz Cuando su cuerpo recorre los escándalos de la noche Cuando su cuerpo se retiene violín interminable En infinitas notas imposibles como una música Local es silencio, la luz, infinita luz Enseguece a sí misma Al compás de los últimos movimientos de su cuerpo Todo es gris, como cuando la lluvia te parte El corazón, como cuando el invierno Las heladas razones del odio en tu cuerpo Hacen fracasar todo temblor, todo sueño Y el gris es más que la soledad Más que el silencio, como cuando las piedras Se defienden de las piedras Como cuando la noche estalla de oscuridad y sombra Reina la noche y ella todavía es poesía Animal de luz, bestia del tiempo Baila para mi última danza Se contornea y salta entre la muerte y la locura Sin brusquedad, como danzando entre corales Como danzando entre nubes ardientes de plenitud Su cuerpo es el amor Es el amor que nos lleva más lejos que la muerte Amor no sabrá nada de la vida Es una carne abierta a las palabras más pequeñas Amor no reina sobre nada Danza sin esperar respuesta Como si la vida fuera su compa Donde se pudre el tiempo envuelta en mis palabras Crucificada por el amor Sonríe abierta Como nube partida por el sol Yo era el inefable hombre de las cavernas Buitre feroz sin patria Caía con toda mi destreza Sobre tu pequeño tiempo muerto Entre la niebla y melocomía La 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 ¡Bravo! Muchas gracias. Somos el fruto maduro de la estación mexicana. Y ahora vamos a cantar una canción musicada por Kepa Rios. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciega libertad. Y se abalanza y toca, y en todo lo que toca, delirio y fuego, danza en ese compás. Que viene, te desborda, te ata, te hace volar. Que ningún amor podrá, con esa piel desatada, a la que solo interesa ser, tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Ella oye la infuria, lo comenzó a chupar, pero lejos, muy lejos, de la zona genital. Ella jugaba, y se divertía, y se divertía, y el hombre gozaba, mientras él moría. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Y el sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Y el corazón humano, no puede con la bestia. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Contraoró, contraoró. Contraoró. Entonces... Esperar el sol Podemos alegremente Sobre la tierra Hacer gestos terribles de Provocación Y tendernos Sin pregurar Sobre la hierba Cresca Nos mostrarán piedras preciosas Nos tenderán Redes de ceras salvajes Y pieles naturales Alguno De nosotros caerá Irremediablemente Atacado de un golpe De ternura Le colgarán Seguramente una piedra preciosa En el trasero Y seguirán De costado Ya caerán El hombre humano Tiene sus miserias Mandarán buscar Diamantes del África Corales del Índico Mujeres Extranjeras Nos recitarán Poemas Por alto parlantes Nos mostrarán Por televisión En circuito cerrado Los inconvenientes De la vida Al aire libre Las tormentas Al aire libre Pueden ensombrecer Para siempre La mirada De ciertos niños Encantados Nos hablarán De la importancia Del ahorro Intervendrá La iglesia Nos entregarán Sus mujeres A cambio Del silencio Nos tirarán Flores Piedras Tiros 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 Al corazón A la cabeza Pero nosotros Estaremos Infinitamente Extendidos Porque nuestra Tarea Es Esperar El sol Podemos Alegremente Sobre la tierra Hacerte estos Terribles De Provocación Y tenderlo Sin premurar Sobre la hierba Fresca Sobre la hierba Fresca Sobre la hierba Fresca Si 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 Vamos a seguir Ahora Vamos con Chao, chao Raúl Adiós Chao, chao Raúl Adiós Chao, chao Raúl Adiós Chao, chao Raúl Chao, chao Raúl Chao, chao Raúl Chao, chao Raúl Viajar Hablar Deseos Fuertes De la infancia Rubicunda voz En el propio centro de la célula Fiela, descarrilada Definitivamente Me humanizó Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Armada Cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Armada Cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Cuando desconfío rastreo mi propio rastro Hay un animal en mí Que vuelve siempre Una voz que de noche nunca se detiene Me lleva de la mano Contra las montañas Los pequeños jugos del terror Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Abada Cruz Abada Cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Abada Cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Rompo contra mi propio cuerpo Rompo contra mi propio cuerpo El abaco Dejo de contar Me sumerjo en una ansia frenética Por vivir Amar Hablar Seguir Seguir Aunque nadie lo quiera Descarrilado mi destino Descarrilado mi destino Descarrilado mi destino Descarrilado mi destino Descarrilando Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Abada Cruz Abada Cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Abada Cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Abada Cruz Abada Cruz Abada Cruz Abada Cruz Sobra removing Abada Cruz Obviamente Enclin מצ flashlight Lecho veo Abada Cruz La 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 Fui un hombre avante de la libertad y los venturosos días por venir Después cayeron sobre mí la guerra y sus estragos La libertad se fue poniendo negra entre mis brazos Aquel bello rostro de los recuerdos Su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte Grito desesperado saliendo a borbotones Llamándola por última vez Y ella alta, desnuda, ráfaga, inalcanzable de cielo Ordena matar No sabemos todavía, todavía no sabemos Quién está vivo y quién está muerto A nuestro alrededor la libertad seguía volando libremente Y volando se hablaba de ella en otros mundos Y volando había un reino más allá del cielo Donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores reinaba Siempre intangible y serena La libertad entre los soles de las mujeres Para vivir, para vivir fue necesario Llenarse la cabeza y el alma de ilusiones Para vivir, para vivir fue necesario dejar de vivir En un ser despedazado hicimos escritura Una escritura hambrienta de porvenir Libertad a los cuatro vientos Amor loco y vivaz entre las letras Una escritura desesperada, desemprenada Buscadora de amor, de libertad, de humanidad Todo lo que no existe Silencio era lo único que pedía Gritar fue el único deseo Gritando, endureciendo para no morir Recordando, olvidando todo para no morir Levantando, agachando la cabeza para no morir Para no morir Quise volar como los pájaros Brunir como las bestias Quise ser Dios y memoria de hambre con los hambrientos Quise ser millonés y lloraba con los desesperados Porque llorar es un recuerdo del hombre Inolvidable La alegría me caló los huesos cuando le opuse mi primer verso a la muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte A tu pesar, a mi pesar La vida continúa La vida continúa Después de la catástrofe Después de la catástrofe Escribo versos y hago el amor Porque el amor también hace la guerra Creciendo contra todo Amisionando todo lo que pronunció Le fui poniendo a las brujías electrónicas Motores supersónicos A mi canto Mi canto Mi canto Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo fueron mi vida Mi vida Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo fueron mi vida 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 Gracias. 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 Arradia todo el tiempo, arradia todo el tiempo, con serena voz se recitaba los versos donde un hombre era seca, lagrima perdida. Era una seca, lagrima perdida, un fuego era el fuego, madero de la cruz, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Todo el tiempo. Muchas gracias. Voy a afinar un poquitín. Vamos a ver. ¿Qué tal está? Me alegro de verte. Gracias. Me alegro de verte. Me alegro de verte. Me alegro de verte. Me alegro de verte. No estoy perdido de amores, sino de ti, Dios. Ya nadie corre por los peldaños de mi mente como tú. Ya nadie abre su fuente con alegría y deseo para mí. Yo ya no veo tus ojos en lo profundo de mis manos. Navegar por navegar no es mi oficio. Arrancar trozos de la nada y unirlos en conjuro. Ese es mi oficio, silencioso y temer, como un reverso. Mi oficio no se puede aprender, no sabes ciego. Mi oficio no se puede aprender, no sabes ciego. Mi oficio no se puede aprender, no sabes ciego. Y ahora el reto de la noche es que estamos bien, estamos muy cerca. Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada y para no caer en medio de la calle esta noche escribiré un poema de piedra. Esta noche me ofrezco para ti calcinado en dolor, entrecortado de silencios busco entre las palabras tu cuerpo y mis versos se llenan de tristeza. Una silenciosa tristeza moribunda, pocre piedra macizado de grado, con insupechada precisión de la historia de tus cuerpos. Tenebre mariposa de colores quietas, sin alas, sin ambiciones de dorad, canto rodado de una playa muerta, playa alfilada del frenesí del mar, inquietante deseo el de tu cuerpo amor lazado, inquietante amor el de tu sexo enterrado, bajo la quieta arena de la muerte, donde el viento no volverá a pasar. Viene conocido tu cuerpo sin pan abierto, grandes ocasiones donde todo se destruye o todo se olvida. Tu cuerpo pétalo frágil en mis labios, tu cuerpo multitudes y borrascas, humana carne de enloquecer y de vivir. Tu cuerpo carne bestial de luz, pájaro alborosado de su vuelo, tu cuerpo en los abrazos. Besos donde tu boca arquitectura de magia, arranca del silencio, breves girones aullidos de libertad, tu cuerpo bestial de luz, pájaro. Tu cuerpo en los abrazos. ¡Bravo! El fino perfume de la tierra perfectamente helada. Muchas gracias, muchas gracias. Y para terminar nuestra canción de cierre que se titula ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán? Eh... que no quiero volver, y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales o guanescas, donde el progreso se come los paisajes, escribirán, acaso, grandes poemas. ¿Para qué resuelven en mi locura las palabras de la alegría? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver. Hoy estoy enamorado de la noche universal, vengo de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi campo? ¿A quién le pedirán que condené tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿A qué no quiero volver? Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. En mis amores, en mis amores, amores. La vejez me pisa en los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar. Mirando siempre adelante, la vejez casi no existe. Y las flores del silencio muestran toda su belleza. La vejez me pisa en los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar. No alcanzaremos la inmortalidad, por otra parte inhumana. La vejez me pisa en los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar. Y si se me permitirá, yo seguiré caminando. Y si se me permitirá, yo seguiré caminando, escribiendo algunos versos y haciendo el amor al ratón. La vejez me pisa en los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar. Miramos siempre adelante, la vejez casi no existe. Y las flores del silencio muestran toda su belleza. La vejez. Muchas gracias, muchas gracias. Ya sabéis, se sigue bailando y cantando mañana a partir de las 5 y cuarto, aquí en el Teatrío Grupo Cero. A las 19 festejamos con un recital de poesía de Norma Menaza. Festejamos su cumpleaños. Yo también me atasco. Así que vamos a festejar el cumpleaños en la primavera de Norma Menaza, mañana a las 19. Y para vuestra información, que es muy importante para toda la gente que está por Madrid o sus alrededores, el domingo 29 vamos a cantar al Café Berlín los poemas de Miguel Oscar Menaza, acompañados con la guitarra de Antonio Amaya, que va a ser unas maravillas. Y cantamos poemas de Miguel Oscar Menaza en el Café Berlín el 29 de septiembre a las 19.30. Les esperamos, ya pueden comprar las entradas, están muy baratitas, accesibles para todos y les esperamos ese domingo a las 19.30. En el centro de Madrid, al lado de Gran Vía, en Santo Domingo, en la calle que no me acuerdo el nombre. Pero bueno, en Santo Domingo, preguntan por el Café Berlín y está justo al lado. Muy bien, muchas gracias. Y de todos modos, seguimos el sábado que viene, seguimos cantando, claro está. Así que seguimos con los poemas del poeta. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.